Bueno, creo que hemos trabajado sobre tres ejes temáticos muy importantes. Uno que tiene que ver, dentro de lo que denominamos genéricamente inversión social, con seguir llegando en forma siempre totalmente gratuita, con la mayor cantidad de cursos posibles para atender la demanda de nuestra población en el campo de la educación artística. Y prueba de ello es el incremento permanente que tenemos año a año en la matrícula, que los distintos vecinos incrementan a sazón de saber que hay una educación artística de calidad, que tratamos de llegar en forma descentralizada a los ocho territorios municipales y que aportamos siempre una visión de ejercicio libre, plural e inclusivo de esa área pedagógica. Otra área específica de trabajo tiene que ver fundamentalmente con lo que es el desarrollo, la protección, la puesta en valor de todos aquellos aspectos de carácter patrimonial que existen a nivel del departamento y que es una prioridad a su vez del gobierno de Maldonado en su conjunto. El Intendente ha insistido permanentemente en que la recuperación de aquellos elementos que hacen a la propia identidad del departamento pero de cada una de las ciudades sea un trabajo denodado permanente con mucha responsabilidad técnica, ya que se hace siempre con profesionales en el campo de la recuperación patrimonial y fundamentalmente con mucha difusión porque el patrimonio también hay que conocerlo para poder quererlo y defenderlo cotidianamente. Y una tercera línea de trabajo que tiene que ver con apuntalar todas aquellas acciones que tienen que ver con el acompañamiento de los desarrollos de crecimiento personal, la difusión de aspectos atinentes al ejercicio y el refuerzo del hábito de la lectura, con tareas de las bibliotecas, con difusión del libro, con promociones que nos permite justamente a través de un fondo llegar a que los creadores literarios del departamento puedan editar, acompañando el desarrollo de los centros de atención de verano para que también la actividad de formación de nuestros niños esté presente y fundamentalmente apuntando a que la calidez en el ejercicio de la inversión destinada a nuestra población, que es el principal capital que tiene el departamento, pueda tener una respuesta satisfactoria frente a las expectativas de un departamento que está en continuo desarrollo y que la calidad humana, la calidad de los servicios de vida que se dan realmente apuntan a generar optimismo y compromiso permanente de gestión. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.